¿Dónde vas a dormir cuando llegue el día que se te abra la garganta y cierre las heridas? El hogar ya se inundó y vos seguís sentado sentadito en el sillón que hoy está mojado El mundo se descompone, el tiempo se evapora una nube se acelera, ¿qué es lo que aflora? El otoño se instaló en la casa, caen las hojas cerca de la ventana donde asoman las ramas y veo pasar la gente y veo pasar la gente ¿Dónde vas a dormir? Tenemos que salir acá hay un decorado que se va a partir tomemos el impulso podemos elegir dejemos descansar a la melancolía y salgamos a pasear el rato se acomodó la noche fría y lotería me encontré dinero en el zapato abandonemos los pasillos elegantes de un consorcio que no dice nada tiremos piedras al cemento como si fuera algún lago de agua congelada ¿Dónde vas a dormir? Tenemos que salir acá hay un decorado que se va a partir tomemos el impulso podemos elegir dejemos descansar a la melancolía y salgamos a pasear el rato se acomodó la noche fría y lotería me encontré dinero en el zapato abandonemos los pasillos elegantes de un consorcio que no dice nada tiremos piedras al cemento como si fuera algún lago de agua congelada dejemos descansar a la melancolía y salgamos a pasear el rato se acomodó la noche fría y lotería me encontré dinero en el zapato abandonemos los pasillos elegantes de un consorcio que no dice nada tiremos piedras al cemento como si fuera algún lago de agua congelada